El Ayuntamiento de Leganés es la administración más cercana a los ciudadanos de Leganés. Que se hizo como motivo de la Semana de la Salud. Del Ayuntamiento de Leganés, sino también... El día 17 de octubre era el Día Mundial de la Alimentación. Nos parecía que era un momento adecuado durante esta semana la posibilidad de hablar de este asunto, que nos parece muy importante, ya que está muy vinculado a la salud. Hay que poner también de relieve todos los problemas que trae asociados y todas las enfermedades que trae asociadas en la obesidad. Como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Los mensajes principales tienen que ir basados sobre la prevención, dirigidos, enfocados a la prevención. Lo que intentamos es sobre todo que tengan la sensación, la necesidad, de que es importante vigilar hábitos básicos, alimentos, hábitos que son muy sencillos, muy simples, que se pueden hacer todos los días. Y esos hábitos son tan sencillos como actividad física adecuada y una alimentación suficiente, variada y equilibrada, basada en nuestra dieta mediterránea. Creo que la población tiene que conseguir unos hábitos saludables y es muy importante desde la Delegación de Salud que se hagan este tipo de jornadas. Desde aquí transmitir a todos los vecinos, que trabajamos durante todo el año, para conseguir que tengan hábitos saludables, tanto en infancia, mayores y adultos. El tema principal es lo de la dieta variada y hacer ejercicio y llevar una vida saludable. Luego, además, está el ruido constante que hay en Internet, que es la fuente principal de información para muchos jóvenes, sobre mitos como que la leche es muy mala, que el agua comiendo engorda, que la fruta también, si la tomas de postre, te va a producir no sé qué extraños sucesos, más las dietas raras, tipo eliminar el gluten, las dietas desintoxicantes, gente que deja de comer para adelgazar dos, tres kilos y luego vuelve a comer desaforadamente y lo vuelve a engordar. En fin, todo esto hay que intentar evitarlo con una información correcta. Yo la vida que llevo más o menos es saludable, pero a partir de ahora intentaré llevarla más. Actos como este son imprescindibles porque sensibilizan, pero no educan. La educación es un proceso constante que tiene que darse desde la escuela y en la familia. Crear ambientes saludables, en definitiva, donde el ser humano, las personas todas, valoremos las ventajas de estilos de vida adecuados. Yo creo que voy a intentar reducir, por lo menos, los refrescos, si esas sigas voy a intentar reducir un poco porque yo reconozco que voy un poco hacia ello. Gracias.